Oh Señor, con gozo y con júbilo Señor venimos ante Ti Oh Dios, dándote honor, dándote honor Señor y gloria Y Señor en esta tarde nos levantamos y hacemos guerra Señor en contra de las puertas del infierno Porque Tú nos has dado poder y autoridad en contra del enemigo Y hoy proclamamos Tu victoria Levántate a la izquierda, vamos a pelear Las puertas del infierno no prevalecerán No es con espada, más con su santo espíritu Ganaremos la batalla en el nombre de Jesús Más que vencedores somos Tú y yo Ahí sea la gloria y el honor ¿Quién es como Tú, mi Señor? ¿Quién es como Tú, mi Señor? Admirable consejero Admirable consejero Príncipe de paz Dios fuerte, Padre eterno, por siempre reinarás Eres el Santo de Israel 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 Vamos a levantarnos, vamos a hacer guerra Vamos a pelear y obtendremos la victoria por su Espíritu Santo Levántate y haz guerra, vamos a pelear Las puertas del infierno no prevalecerán No escondes mal, más con su Santo Espíritu Ganaremos la batalla en el nombre de Jesús Más que vencedores somos tú y yo Al sea la gloria que logró Eres el santo de Israel Señor, te cantamos Eres el santo de Israel 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 Oh, aleluya Fuerte y poderoso en batalla